Vamos a que nos haya. Aunque tenemos a David Banquetis. Gracias David por estar aquí con nosotros. En verdad siempre he reconocido que es una persona muy profesional. Una persona que siempre está en diferentes lugares del área. Aquí está tanto solo en Nueva York. Y ahora pues una boda más, es una bendición más como de trabajo. Y pues siempre los considero como los más rápidos en servir. Y ahora pues está dentro de esta gente preciosa que estamos celebrando la boda de Gendillas y Gendrini. Gracias gente, Dios los bendiga siempre. Y David, adelante. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Ahora sí, una música DJ Una vez más, fuertes los aplausos Usted que es el invitado de este especial Esta noche, ahí tenemos A Elias Rillos y Arsenia Ortega Acompañado con todos los niños Allá atrás En verdad, el sueño Hecho realidad Y el sueño dejando allí y se va en la parte de atrás Así es que, fuerte el aplauso Mi gente Ahí están los esposos De esta noche inolvidables El amor Si existe, lo podemos ver Sin ellos En Elias y Arsenia A un puesto La nueva familia Rillos Ortega ¡Adiós! 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 Un poco que se pueda Para toda mi gente de Guerrero Por ahí En los salarios locales David Baquetes El número uno de Nueva York Cualquier evento social Buda, bautizo, quince años ¡Ven glorios! A esta presión de compadre Queremos mandar Un saludo especial para él Y quiero pedir un fuerte Caloroso aplauso Para David Baquetes De habernos atendido Los máximos de la noche Fuerte el aplauso Que se escuche el aplauso Tomárez con ganas Que se escuche Este guerrero Que lo que está grabando Y va a salir Va a aparecer El canal 41 El aplauso A la de tres A la de una A la de dos Y la de tres ¡Al aplauso! ¡Que se escuche! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Vale! 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 Nuestros nombres grabados, hechos en mar de amigos, baratos y enamorados. Que se escuchen el aplauso enorme, ahora los doblos, un fuerte aplauso. Nuestros nombres grabados, hechos en mar de amigos, baratos y enamorados. Que se escuchen el aplauso enorme, ahora los doblos, un fuerte aplauso. Que se escuchen el aplauso enorme, ahora los doblos, un fuerte aplauso enorme, ahora los doblos, un fuerte aplauso enorme, ahora los doblos. Que se escuchen el aplauso enorme, ahora los doblos, un fuerte aplauso enorme, ahora los doblos, un fuerte aplauso enorme, ahora los doblos. Nuestros nombres grabados, hechos en mar de amigos, baratos y enamorados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!